Hola, mi nombre es Daniel Alemán, soy del curso 11-3 y soy candidato para personeros. Mis principales propuestas van centradas en crear lazos más fuertes entre estudiantes, orientación y rectoría, para así, mediante talleres o charlas, crear una confianza. Quiero hacer talleres de reciclaje para concientizar a las personas del buen manejo de las basuras, del reciclaje. También quiero crear torneos, tanto masculinos como femeninos, en diferentes deportes. Los invito a que voten por mí y que apoyen mis propuestas para buscar lo mejor del colegio.